Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Rodríguez Cortés y soy profesora en la Escuela de Lapa-Lapa. Como sabes, comparto contigo cada semana algunos consejos, tips o herramientas para tener una mejor comunicación con tus hijos e hijas. El día de hoy me gustaría compartir contigo una herramienta que es muy importante para la contención emocional, y es la escritura creativa. ¿Sabías que muchas veces cuando nosotros escribimos lo que experimentan nuestras emociones podemos trabajarlas de una manera más consciente y favorecer una mejor comunicación con las demás personas? Pues el día de hoy te quiero compartir una estrategia que puede ser de mucha utilidad tanto para ti como para tus hijos. Para empezar me gustaría que lo pongas en práctica tú, y posteriormente que hagas la invitación para que tus hijos repliquen la misma técnica. Este ejercicio consta en que cuando nosotros tenemos una sensación o una emoción muy intensa podemos bajar los niveles de estrés y de ansiedad a través de escribir lo que estamos pensando, sintiendo, antes de decir algo. Te recomiendo que antes de realizar el ejercicio te tomes unos segundos cerrando tus ojos e inhalando y exhalando profundamente para poder regresar a nuestro momento presente, a nuestro aquí y a nuestro ahora. La inhalación la puedes hacer por la nariz y las exhalaciones por la boca. Se vería algo así. Inhalo y exhalo. Y lo puedes repetir durante un minuto previo a comenzar tu ejercicio de escritura. Una vez que has hecho tus respiraciones, te recomiendo que escribas absolutamente todo lo que se te venga a tu cabeza, sin filtros, tal y como viene a ti. Escribe durante un par de minutos, incluso puedes ocupar un cronómetro para ir revisando tus tiempos. Una vez que terminaste de escribir, te voy a pedir que lo leas y que reflexiones si realmente es lo que quisiste decir o lo que quisiste expresar. Y si teniendo a alguien más enfrente de ti, lo dirías de la misma manera. Una vez hecha esta reflexión, te invito a que repitas el ejercicio, pero ahora pensando antes de escribir las cosas que tú estás sintiendo, percibiendo o experimentando. Una vez que terminas, te invito a que lo leas nuevamente y que hagas una comparativa. ¿Realmente estoy expresando lo que quiero decir? ¿Realmente logré utilizar las palabras adecuadas? ¿O de pronto este mensaje se podría malinterpretar? Recuerda que es muy importante antes de decir algo pensarlo. Y este ejercicio de escritura espontánea puede ser de mucha utilidad para organizar nuestros pensamientos. Sobre todo antes de tener una charla seria con alguno de nuestros hijos o hijas. Si tu hijo o hija experimenta un momento de ansiedad, estrés, tensión o algún tipo de emoción muy, 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 muy grande, te recomiendo que le pongas a hacer este ejercicio antes de contarte cómo se siente. Esto le ayudará a tener una mejor noción de qué es lo que está experimentando realmente y de si lo que te va a compartir realmente tiene sentido. Otro ejercicio que te puede ser de mucha utilidad a través de la escritura es hacer una lista de palabras que pueden estar relacionadas con lo que estás experimentando. Y al final puedes irlas organizando de manera tal que las palabras que consideres que tienen un peso o una connotación más fuerte o más importante para ti queden colocadas en la parte superior de tu lista y las que tienen pues menor importancia que den al final. Después te invito a que las organices y que trates de crear un texto en el cual puedas contarnos cómo te sientes de pues la situación o la vivencia que has experimentado. Recuerda que la escritura es una herramienta muy potente y que cuando nosotros organizamos nuestros pensamientos con lápiz y papel, podemos realmente ver las cosas de una manera más objetiva. ¿Te ha pasado que muchas veces escribes para desahogarte? Pues la escritura también te puede ayudar para esto y es muy importante hacerlo cada vez con una mayor toma de conciencia. Pues yo soy Mónica Rodríguez, soy profesora de la Escuela de La Palapa y espero que este ejercicio de escritura te sirva para organizar tus ideas y tus pensamientos. Sobre todo recuerda que muchas veces cuando estamos en una situación con mucha excitación o una gran emoción o una gran hipersensibilidad, no logramos expresar lo que realmente pensamos. Por ello, el organizarlo de manera escrita previamente a tener una conversación seria con nuestra pareja o con alguno de nuestros hijos puede ayudarnos a tener mejores resultados en este canal de comunicación. Si este ejercicio consideras que te puede ser de utilidad, déjanos tus comentarios aquí y con mucho gusto más adelante te proporcionaremos más consejos. Recuerda que la comunicación no violenta depende de un acto de conciencia y ese acto de conciencia lo puedes utilizar y realizar y desarrollar a través de diferentes mediadores. Uno de ellos, la escritura y ¿por qué no? Respirando. Nos vemos en la próxima cápsula y espero que te haya sido de mucha utilidad. ¡Gracias!